Si tú estás mintiendo, lo que estoy sintiendo, levanta la mano, y ahora como David, levanta la mano, y ahora como David, como David, como David, como David, como David, como David. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Es pecaria! ¡La sobraia del diablo! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aguanta! ¡Los demonios no se aguantan! ¡La sobraia del diablo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La sobraia del auto